No, sí se nota. La verdad que estamos viendo que está caminando por las calles de Madrid con Omar Calicchio, que es un actor... ¿Vos sabés que me escribió Omar Calicchio hoy? Y muy preocupado porque me cuenta que él no tiene una gran amistad, si se conocen obviamente, que fue a tomar un café, obviamente, con Jay Mamón... Y que salieron las imágenes por todos lados. Tengo el audio de Calicchio, estoy hablando si querés. Te habrá contado que dice que la gente, las redes lo están matando, que no van a trabajar juntos porque dice, mira, la verdad es que no sé dónde salió que... Ah, está bueno que lo aclares. Sí, dijo, mira, salió como que yo lo iba a producir y él iba a escribir, a guionar un espectáculo, no es así, nada que ver. Fui como un ser humano a tomar un café con otro ser humano, hablamos, tenemos a Cecilia y la Rota en común... Bueno, le vamos a contar un poco a la gente para que pueda comprender. Omar Calicchio es un actor y transformista extremadamente talentoso de acá de Argentina, que está viviendo en España, en Madrid. Creo que fue más o menos para la pandemia que se mudó. Trabajó en infinidad de los musicales más importantes que se hicieron en Argentina, casi los protagonizó. Omar Calicchio siempre formó parte del ELEN. Con este caso había trascendido una información que lo vinculaba o que, como contaba Tauro, que produciría J. Mamón en la obra musical. Lo desmiente, pero nos mandó un audio que me gustaría compartir con todos ustedes. Simplemente fui a tomar un café con un conocido de la profesión. Yo, persona, quería saber cómo estaba la otra persona, preguntarle cómo estaba y si necesitaba tomar un café, tomábamos un café. No he recibido a nadie, no hospedo a nadie, mi casa no da para hospedar a nadie, tampoco soy productor. Gracias que puedo con mi vida, no voy a producir nada, no hay proyecto de trabajo para nada. Y no doy notas porque, bueno, no soy mediático, no me gusta opinar de nadie como tampoco me gusta que opinen de mí. Y, bueno, ya que te conozco, ahora yo te pido un favor. Si tenés la amabilidad de poder difundir este audio o de aclarar, porque se están diciendo cosas mías que no son. Y, bueno, les estoy pidiendo a todos los periodistas que conozco, bueno, a ti te conozco hace bastante. Si tienen esta amabilidad de aclarar mi situación, les agradezco. Te repito, simplemente fui a tomar un café para saber cómo estaba la otra persona. Y, bueno, se armó una de inventos que no lo puedo creer. Bienvenido, Omar. Claro, él es una persona, cualquiera que lo conoce no sabe. Aparte es muy empático, es una persona amorosa, Omar Caliquio. Lo que me contó Omar es que, bueno, Jay lo llama cuando llega allá a Madrid. Obviamente él le dice, bueno, encontrémonos a tomar un café, se encuentran, no los peda. Él sabía la situación, pero no sabía el trasfondo. De hecho, por eso yo estuve hablando con Caliquio y le estuve preguntando, le digo, ¿qué sabías? ¿Qué te contó? Me dijo que hablar un poco y nada con respecto a este tema. Que él solamente fue a tomar un café, que no los peda, no fue a la casa y que tampoco los peda se le ha roto. Porque obviamente tienen vínculo. Se especuló un montón, se tiró mucha info que no los peda, está en un hotel. Hay muchos argentinos allá que están trabajando, por ejemplo, Gaby Goldman, que es el director musical de Matilda. Digo, hay muchos bailarines que están allá, que son argentinos, que conocen a Jay Mamón porque ya venía. Sí, pero bueno, pero lo conocen porque amigos, amigos, no. Ninguno. Amigos, amigos, ninguno. Porque para ir a tomar un café con Caliquio, que lo conoce al pasado, porque dice, no somos amigos. Le manda un mensaje y claramente está buscando una contención del medio. No, no, oye, Piajasi. Una cosa es tomar un café allá de onda, que puedo decir, porque no viviste el impacto mediático que tuvo esto acá. Porque, que me disculpen, pero capaz si toda esta gente que lo banca un poquito allá, ve lo que pasa acá. Porque me lo dijo, porque yo lo pregunté, me lo dijo. Perdón, perdón, yo hago una pregunta, Karina, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Matarlo? No. No, te pregunto a vos. No, yo solo iría a tomar un café con un íntimo amigo en toda la vida. Pero no fui, para, te aclaro una cosa, yo no fui a tomar un café, ni ahora, ni antes. No, yo nunca pensé que hay que matarlo. Pero digo, porque la justicia ya actuó, digo, ¿qué tenés que hacer? Porque si no, lo estamos llevando también. No, yo no lo estoy llevando a nada. Yo quiero que me expliquen si no qué hay que hacer, porque la justicia no hace nada. Eso lo decís vos, Marce, que es tu opinión y yo te la respeto. No, porque estás diciendo, no, se fue a tomar un café. A ver, no puede pasar a cualquiera. No, es lo que te digo, pero yo tomaré un café con una íntima amiga. Bueno, obviamente que no. No, ni con gente de la televisión. Por ahí hay que explicarle que estuvo mal, que tiene que hacer una terapia. No, yo creo, Tauro, para mí está sucediendo algo que la verdad... Porque si no lo estamos conduciendo, no puede ir a España. No, 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 pero está pasando algo que no... No somos nosotros los que estamos haciendo esto. Bueno, chicos, me parece que hay algo que está sucediendo, que esto superó cualquier tipo de dimensión, cualquier cosa que podíamos llegar a pensar. Es, él se fue a España. Se fue a España creyendo que allí iba a encontrar un poco de paz. No sé, para mí no se imaginaba ni Jay, ni Omar Calicchio, que aceptó tomar gentilmente, como una persona, como dice, digo, colega, digo, educada, a tomar un café con él, pero no pensaron que iba a estar constantemente una cámara. Por eso estoy diciendo que si hubieran visto lo que pasó acá, salís corriendo. ¿Sabes lo que me dijo Omar? Porque todo el mundo se quiere cuidar, chicos, se quiere cuidar, discúlpenme el culo, con un tema como este. Porque es una situación muy complicada. Y entiendo tu punto malo. Sí, claro. ¿Vos, Cari, qué decir? Digo, esto te pone en el mismo... Digo, si va a gustar, es como que estás en la madera. Te dejan un lugar de sospecha. O sea, estoy hablando como lo que piensan cuando salimos de la puerta para afuera. Porque todos nosotros hablamos con un montón de gente. Y es un tema tan delicado. ¿Qué barbaridad estás diciendo, Cari? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo lo va a dejar como un lugar de sospecha a él porque fue a tomar un café? ¿Estás loca? ¿Qué cari que decís vos? No, no, no. No, pero no te entendimos. Bueno, entonces, eduque en el oído. Es a partir de lo que dijo Marce. Yo entiendo el punto perfectamente de lo que dijo Marce. Que con algunas opiniones que se vierten, en este caso podría ser la mía también, nosotros lo estaríamos como empujando a que él haga una locura. Yo creo que una locura la comete una persona que tiene tendencia a eso. No creo que sea por las cosas que se dicen en la tele, sino Jen hubiera dado las entrevistas de la manera en la que las dio. Y lo que estoy diciendo es que las personas se cuidan. Yo si tengo una amiga o un amigo al que le pasó una situación así, sí me siento a tomar un café y me importa nada que me vea el mundo. Si los que están en España ven el revuelo, porque no lo vieron, que se armó acá, no estoy tan segura de que se sentaría a tomar un café. Siguiendo la línea de lo que estás diciendo, me parece que deja en evidencia algo que sucedió acá. Claro. Todas las personas, todos los amigos, porque él dijo, el teléfono me explotó. El teléfono. No públicamente. Claro. Y después... Hubo amigos famosos que acá lo fueron a visitar. Pero bueno. Secreto, privado y a escucharlo. No, pero secreto. Y bueno, pero David Flor Pérez. Ninguno salió, pero no, pero digo, pero sucedió también. Por el linchamiento también, porque en redes sociales sucede algo que yo, ahí sí igual me parece que desde los medios de comunicación en general, también se echa un poquito de nafta al fuego en general y en diversos temas, no digo solo en este tema. Desde las redes aparece un hate, que yo te puedo asegurar que el mensaje de Omar Caliquio es porque le deben haber invadido su Instagram a mensajes diciéndole, ¡eh, violador, apoyás a un violador! Sí, eso es lo que me pasó. La verdad que el tipo... May, te digo algo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pero por eso los amigos no se mostraron por qué esto está sucediendo. Claro, pero para evitar eso. Y ese mensaje es el más tranquilo, el de Omar, porque Omar hablé un montón con Omar. Sí. Y lo que me decía también, me dice, no tengo guita, me dice. ¿Qué voy a producir un musical? Claro. ¿Qué lo voy a invitar allí a hacer un musical? Y se fue de acá buscando, se fue de allá porque acá estaba que no daba más. Justamente, y me lo dijo, me dice, estoy preocupado, me dice, porque justamente la referencia que estamos haciendo nosotros, me están escribiendo de todos lados, me están involucrando, pero yo lo que le dije, yo no tengo, la primera es que hablo con Omar, pero le dije, mirá, si me permitís que te den consejo, es, no leas redes sociales, en dos días se termina. Es inevitable, se termina. Estás en España, mi amor, no podés, podés. Pero está laburando también. Bueno, digo, podés no leer, hay una vida también. Yo creo que sí, pero la verdad que lo tenemos naturalizado, Marce, y no está bueno, y me parece que hay que bajar un poco, y por eso a veces digo que me parece que desde los medios tiramos. ¿A vos te pasó con Emily y Lucy por opinarte? Sí, esa vez me destrozaron y no pararon de comentar. También fueron cinco días, todo bien, no pasa nada, después pasó. Pero hay un montón de gente que no creo que sea el caso de Omar, que trabaja también con las redes. Maite, y también me parece que tenemos que ver que sea, entonces, ¿cómo tenemos que tratar a un caso como Shea, entonces? ¿Cómo lo hacemos? Y no sé, eso pregunto. ¿Cómo se debería? Y lo ves por la calle, no lo tenés que saludar, eso pregunto. No tiene que trabajar nunca más todo, no tiene que trabajar en la vida, porque en este caso, chicos, es mucho más jodido que en otro. ¿Por qué? Porque la justicia no habla. Habló, 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 y no va a seguir hablando. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Yo creo que eso depende de cada uno. O sea, es lo que te salga en el momento, te lo cruzas y qué sé yo. No, no, pero entendeme que voy más allá del saludo nuestro. No tiene que trabajar nunca más en la vida, pero de nada. Claro que no lo sé. Tiene tiempo lo dirá, ¿no? ¿Entendés? No lo sé. Es interesante lo que planteas. Hoy no lo podemos. No, pero digo, hay una víctima que ayer hizo una nota con Mazoco y ahí entiendo el dolor de la víctima, todo lo que cuenta. Pero nadie está diciendo eso. No se hace que no, pero nosotros no somos jueces. Pero hay una persona que... Bueno, pero a veces nos ponemos en el lugar. Sí, nos ponemos. Yo siento que hay un lugarcito desde acá. La tele desde que sacó ese tema está de jueves. De poner el dedito y señala. Este, lo que estamos hablando es cómo Omar Caliquio fue a tomar un café. Y bueno, por ahí el tipo estaba en su mundo, en España. Sí, nos podemos acercar. Es porque para mí hay un tema que este tema... ¿No le puede dar el derecho a la otra persona a que le explique qué pasó? Totalmente. Sí, viste. O si quisiera darle trabajo, no puede darle trabajo. No sé si fue a pedir eso. ¿Fue a tomar un café? ¿Fue a tomar un café más? Simplemente. Lo que pasa es que ahora el estar... Bueno, pero hoy sucede esto. El ir a tomar un café con Jay ya lo pone en un lugar de crítica. A esto me refiero. De foco en tu... De foco en tu...